Axel, ¿tú qué quieres mirar? ¿Dobles puertas o B? ¿Dónde va cada uno? Esa es toda la información que hay hasta ahora, chicos. ¿Quién quiere ser el ancla? Oye, Salva, mira a mi Kiki. ¿Mi Kiki? Que te manda una foto. Mira a mi Kiki. Joder, pensaba que era otro tipo de foto y me ilusionaba. ¿Otro tipo de Kiki? No, era un moñete. ¿De qué? ¿Qué tipo de moño? Un pirri. ¿Tú qué? Cuanto más arriba tienes el moño, más abierto tienes. David, brote, lo tienes demasiado creído. El retoño. El cuello, el cuello. Este. Este. Y en vez también hay gente. Pues aquí dos. Ahí están. Me van a partir la... Ay, me quema, me quema, me quema. F***. Veo la Spike. Veo la 15. Ahí, gracias, gracias. Voy a pillarla. Gracias. Pero, 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 pero. Ya, lo siento. Uf. Por aquí. Me perdonas. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿A quién enemigo? Aquí estaba. Tenemos la pomba, ¿eh? Eh... Pero tengo que curarme. Bueno, no, cura a Ploncha, que seguro que hace más cosas. Oye, que queda estaba ahí en ventana. Porque soy catalán. Y hago cosas. Lo oigo. Va hacia B. Tiene pelos. Porque veo como que Ploncha está dentro de un humo todo el rato. Ay, pues me he curado yo sin querer. Perdón. Tiene pelos. Tiene pelos. No voy a ir. Voy a ponerla sin pompa. Me estoy pegando una vuelta por el mapa. Quedan 30 segundos. Más bonita. ¿Qué estoy viendo? Tiene por el enemigo a la vista. ¡Tía! ¿Qué ha sido ese grito? ¡Un perro! ¡No! ¡Tengo skin! ¡No! De quien lo mota, si queda con la skin. Eso es conocimiento... Es que hay una fiesta en mi barrio y me acabo de enterrar. ¡Payaza! ¿Qué te pasa a ti, eh? Me caliento, eh. ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué te pasa a ti, eh? Hoy es el día de meterse con Marta. En mi casa, te quiero como un buen ancla que eres, ¿eh? ¿Quieres hacer todo el anclao? No, no. Que tú tienes sniper, hombre. Tengo una puta mierda. ¡Vaya mierda de cámara! Ha pasado uno, eh, güey. Unos cuantos, por lo que veo. Sí, sí, sí. Uno ha muerto y otro ha dado a mitad vida, eh. Lo corta. ¡Ya! ¿Qué ha sido eso? Me estoy muriendo. De un tiro lo mataste. Félix tocaba el fondo. Pero aún no entiendo por dónde están viniendo. Eh, han echado para atrás. Están rotando. Rotando. Y aún un enemigo. Buenísimo. Tres de cinco. Ploncha. ¿No serás tú aquí el MVP? MVP. Lo cogí. Y el público grita. ¡Aaah! ¡Qué ha pasado! No, Ploncha. Eso no lo grita el público. ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Aquí vive una piña. Debajo del mal. ¡Mi casa! ¡No! 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 ¡Mi casa! ¡Lánzame tu cuchillo! ¡Te lo cambias! ¡Lánzame tu cuchillo! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¿Quién está aporrayando ahí? ¿Dónde estaba lanzando el cuchillo? ¡Oh, me han tirado aquí en un mito, eh! ¿Aquí hay malos? Joder, la insta mocha, tío. Por corta. Invita a vida el Fenix. Voy para allá, eh. Tío, la insta mocha esa, joder. Estoy rotando. No mueras. ¡No mueras! Vale. ¡Ay! ¡Que están aquí! ¡Ay! Están aquí. ¡Uh! 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 ¡Ay! Gracias. Y hay otra, la Seych. Esta está ahí, eh. Voy a poner aquí un murito. He puesto un muro de puta madre. ¡Prepelando, Sol, eh! ¡Lo spado en el Omen! ¡Ese muro qué es! ¡Es pa' asustar! ¡Claro! ¡Queza la arquitectura! ¡Nareto! ¡No! ¡Queza un enemigo! ¡Spaica aquí! ¡Spaica aquí! ¡Marta, ¿no lo has escuchado? ¡No! O sea, sí. Pero está agarrado. Pero ¿para qué te pones a recargar? ¿Se ha gastado dos balas en la otra? No me ha dado tiempo. Ahí no tendrías que haber recargado. ¡Quietan 30 segundos! ¡Viene, viene! ¡Increíble! Yo, pa' lo que quedaba... ¡Uy, yo! Ahí entra. ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí, Marta, se ha gastado dos balas en la otra. Ya has escuchado a lo menos a tu derecha. Tienes que salir y dispararle directamente. ¿Sabes? Sí. ¡Tax sound! Vale, yo no tengo pasta. Yo ahorrando. Pídeme, pídeme. Por esa boca. ¡Necesito objetos! ¿Por qué cada cosa que se mata? ¡Necesito objetos! ¡Sí, sí! ¡Tac, tac! ¿El qué? No sé, el único. ¡Seguidme el ritmo! ¡Dustas a los otros desprestidos! ¡Ay! ¡Vale, voy para allá! ¡Aguante, eh! ¡Aguantad, por Dios! Eh, el rey está caada. ¡Tío! ¡Puta zorra! ¡Aguantad! ¡Aguanta, Nari! ¡Larga de fe! ¡Estoy muerto, Marta! ¡Pasa muy rápido! Tienes que mirar siempre las esquinas cuando entras. Te lo flucheas. ¡No confío! ¡Mierda! ¡Qué carga! ¡Oh, pues Fugui le ha tocado la beta! ¡Let's go! ¡No! Si necesitáis ayuda, Ana, ya más. Dame un silbito. Dame un silbito. ¿Esta mujer qué le pasa a ti? ¿No habéis visto el pin 8? Papi, tengo que colgar. ¡Salva! ¡Oh, wow! ¡Dios, un guarro! Me tiran un humo por aquí y un fénix por aquí. ¿Está alguien en mi casa? Vienen por C. Están en B, dos. Mi casa me contesta. ¿Y otro en ventana? Vale, voy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Incomparable! ¡Oh, están ahí en punto todos. Están escondidos cual ratitas. ¡Bienvenidos al infierno! Los tienes ahí a todos. ¡A su pena! Al Félix le he hecho 104. Al negro. ¿Al Félix? Félix o Félix. No sé cómo se llama. Félix, además. Queda un enemigo. ¡Foto! ¡Tres menos! Es Fénix, ¿no? Fénix, sí. Fénix. El Félix. ¡Félix! ¡Floncha! No te rías. Que soy muy mala para los nombres. A partir de ahora se llama Félix. Yo gusta... Jeth. Que es la de pelo blanco, ¿no? Sí. Saje, que es la mía. Sage. Sage. Sage, ¿verdad? Oreo. Vale. Ay, ¿pero lo vas a dejar aquí o no? Bridge. Soba. Ahora tú pongo uno, si quieres. Bridge strong. No, me han tirado un humo. No veo nada. Pero escucho. ¿Ha pasado alguien en mi casa? Vienen por aquí. Mi casa, no te escucho. Estás muteado. Pedazo a trozo de pendejo. En el medio hay uno. Con la Spike. En el medio hay uno con la Spike. Me han tirado humo. No veo un truño. Están entrando. Están aquí. Están plantando, chicos, en B. Muerto. Spike colocado. Atento, atento, atento. ¡Ojo que va! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, me muteo! ¡Ay! ¡Fuck! No sé qué he hecho, lo siento. No sé lo que he hecho. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Ya sabía que estaba muteado. Sí, que me había muteado. Pues ya más creo que dos rondas muteado, ¿eh? Porque antes también te he hablado y no me has contestado. No, gracias. Ya, mira, pues igual. Yo estoy dando de baja la fibra de Gandía y eso es mi maldito el rato entrando y saliendo. ¡Dime tu romero! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, well! Le doy la vuelta. Me viene a A. Me dais un poco de jalpecilla. ¡Aguanta! Me acabas de tirar el mundo. ¡Aguanta! Spike aquí. Solo queda un jugador. ¿Dónde? Se la ha llevado fresca, de T.A. ¡Oh! Pues no lo he visto. ¿Habéis visto eso que se ha girado y me ha pegado snipazo? ¿Cuánto? Yo voy uno, cinco. No sé qué estoy haciendo. Juntos somos más fuertes. ¡Somos Valorant! Somos Valorant. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Ha copetado. Ya, 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 ya. Dejarme aquí, ¿no? ¡Qué pepillo, qué pepillo! ¡No! No me pillas. Qué cara de morpilla. ¿Me estás llamando gordo? Te estás llamando poca. Que no, que te digas. Es así. No me pillas, no me pillas. Es cara de morpilla. ¿Me estás llamando gordo? Joder. Te van, ¿eh? Voy para... Voy para... Voy ya. Bueno, yo voy para... Mientras. Me han disparado a través de la pared, en corta. ¡Qué pesado, me lo he hecho! ¡Puta madre! ¡Hace un rato campeando! ¡Muera! Marta, aquí se dice cara de morpilla no. Es cara de papilla. ¿Cara de papilla? Bomba aquí, ¿eh? Tengo bomba. ¡Bienvenidos al infierno! Bomba larga. Joder, qué mala soy. 133. Queda un enemigo. Bueno, mi hogarcito. Mi hogarcito, no serás tú aquí... El dios del sniper. Paralítico. Joder. Oye, Bridge. Te he cogido un servomotor para el calentamiento. Madre mía, Ploncha, estás súper agresivo, ¿eh? No te enfades. Eh, tengo sniper. Lo comprendo. ¿Te pones en medio, tú? Hola, Ploncha. ¡Ay, lo he comprado sin querer! Me pone nervioso. Bueno, a ver. Te veo agresivo, me has puesto un cable. Pues nada, pues troquitos, que te jodas. Te he quedado sin cable, ala. Juntos. Bomba aquí en larga. Buenísima, Nari. Yo escucho por aquí, ¿eh? Yo tengo aquí a uno. Segurísimo. Entra la próxima vez con escopeta, guapa. Aquí hay uno, ¿eh? Nadie más, a no ser que esté nada más salir a la DEA. El de la boina está en larga. Ahí hay un hombre aquí. Queda un enemigo. Es pesado, tonto. Aquí queda en C. Larga, sí. Pero la bomba está aquí, así que... Pero la bomba está aquí, así que... Por aquí. Pues soy una campeona, me he quedado en esta esquina. Por aquí. Yo no lo había visto. Así campean las divinas. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. La cantanta. Toda está en la canta de la azul. Cada nosotros somos gente cool. Gente que siente con sangre, cada gente que quiere hacer salida. Que sea como sea, aquí no entran fea. Para que sea, no voy a hacer. Es que patito feo, patito feo fue... Yo tendría 12 años o así. Marta, con 12 años estaba yo huyendo One Piece mientras tú vayas patito feo. Sí. Poncha, te noto a ver ese. ¿Sabes qué voy a hacer con ese cable? ¡Ahorcarte! Vale. ¡Lol! Poncha. No veo a nadie. Póngame, tío. Marta, ¿tienes cura? Sí. No vales nada. Te ayudo. Queda aún un enemigo. Ah, he fallado el tiro. Ah, he fallado el tiro. ¡Soy el catador! ¿Pero no me ves a mí? La he tirado a posta, yo creo. ¿Dónde estaba? Estaba por ahí. Estaba esperando de que pillara el cable. Pero habrá entrado. ¿El cable he pillado yo? Vale. ¿Quién se muere para decir dónde está el malo? Muy buena, Nari. ¡Si es que estoy MVP! Tengo la tuya. ¡Pipi! Ah, esa es la que decía. El MVP. MVP. El público se pone en pie y grita. ¡MVP! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¿Qué es esto? Malito de la cabeza. ¡Uy! Ay, no, sí. Yo no quería por aquí. Pero... Ay, 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 ay. Yo no quería quedar aquí. Es que no. Hasta... Incluso sabes que fumar. ¡Haced los picadillos! ¡No fumar, mate! ¡Yo no fumo! Te ha pasado un... Un... Fénix. Y una... Una... Una race. Voy para, voy para. Me ha lanzado ulti. Voy a levantar. No, muráis. ¡Eh! Te han... Te han matado. Me ha matado desde corta, tío. Estaba... Estaba ahí aculillado. Y no lo he visto hasta que te ha disparado. Ya se ha colado. ¡Es aún un enemigo! ¡No tengo la arca en corta! ¡No tengo la arca! ¡Vamos a ver el snipazo que le va a meter a matar. ¡Ah! ¡Casi, casi! Lo tienes, lo tienes. ¡Ah! ¡Pero apunta! ¡Es que no se va a utilizar el snip! ¡¿Y pa' qué lo coges? ¿Por qué? ¡Mira! ¡No, no! Va a plantar el nae. ¡A lo mejor! ¡Súbete la ventanita si quieres! ¡No! ¡Ha sido tu culpa! ¡Ese es el snip, pero es tu culpa! ¡No, no! ¡Es el sniper es el de Marta! ¡Ha sido culpa mía! Porque no tendría por qué... O sea, me lo hubiese cargado. No tendría que haber cogido el sniper. No tendría que haber cogido el sniper. Lo siento. Ah, igual. ¿Alguien quiere algo? Tengo pasta, ¿eh? Para comprar lo que queráis. Eh... Mira, Marta. Te voy a enseñar una cosa maravillosa. Dime mi hogar. ¿No creéis que os compre nada, chicos? Eh... Ploncha relaja. Mira, me pone... Cuando empiece... Me pongo en esa esquina y me pones un muro, ¿vale? Aquí. Cuando yo esté en la esquina. En la puerta, así. Vale. Pero me tengo que subir yo al muro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Me la arma a todos ustedes. Eh... ¿Cómo se pone esto? No soy el único que lo lleva, ¿eh? ¡Ay! Que no me deja. Yo aquí no veo a nadie, ¿eh? Ahora. Vale. Me voy para, a ver. Cuidado con... Con el omen. Cuidado con... ¡Ah! No estoy mirando, ¿eh? ¡Ah! Están en B, ¿eh? No, eso solo me encabrió por detrás. Que he dicho, cuidado con él. Porque es al ulti. ¡Ay, Dios! ¡Se acabó la tontería! ¡Demasiado tarde! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayúdame. ¡Voy, piensa, voy! ¡Todo es porce! Están los tres. Los tres porce. 130 a la negra, 32 al Bristol, y 170 al... ¿What? Al negra. ¡Tiene ulti! ¡Calma! Solo queda un jugador. En la esquina, en la esquina, Narizu. Casi. A mí me ha desconcentrado porque estaba viendo la cámara de Luis. Cambiando de arte. Y estaba... Ametrallando con la Odin, y de repente con la ulti de Nari, ha saltado el cadáver de la negra, ha hecho... ¡Ay, ha sido maravilloso! Te ha apuñado, eh. Te ha apuñado. ¿A mí? No, a la negra. ¡Hijo! Hola, Marta. Te ha apuñado. Hola, apuñalame el corazón, ven aquí. ¿What? Queda guapo esto. Tiene sombrerito. Pues ahora los trojeo yo. Así, así, y así, y así. Y aquí la gafo, el loco. Ahora no sale la gafo. ¡Ay, no puedo moverme! ¡Qué mal! ¡Te encontraré! Hay una raze aquí. No, no, se apuñe, no se apuñe. ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estamos viviendo todos por aquí? ¿Y a Nari lo estamos dejando solito? ¿Me puedes curar, por favor? Floncha, 20 segundos. Que cura mi hogachito. Arriba, en ventana. Madre mía, vámonos. Corre. Ha petado un cable que había petado. Que no le he dado en la cabeza. Bueno, sí, yo... ¡Ah, que está aquí! Floncha, 7 segundos. Yo no entiendo cómo no doy en la cabeza con las flipas, ¿verdad? No hay problema. Vale, ¿para dónde vamos? ¿Parte? No tengo muro ni nada, ¿eh? Yo te protejo. Yo te protejo desde aquí. Bueno, a ver. Yo te protejo. Ok. Uno por su respawn. Uno por respawn. No quedan cargas. Dos por su respawn. Dos por su respawn. Solo queda un jugador. Lo siento. ¿Están defusando? Están defusando. Vale, otro por su respawn. Está tocado, pero la bomba está la mitad, cuidado. ¡Qué increíble! Buenísima, Ploncha. Para mí, siempre es todo o nada. Jusho. O sea, con la... Esta con skin, pego todas, tío. Y con... La mía no doy ni más regalo. Esta hay que gastar la pasta. No, Chaco, no te digo cosas bonitas. No, no te digo cosas bonitas. Te lo han robado. Qué falta de respeto. ¿Qué cosa poniendo mal? Voy a por la de nariz. Porque me estoy viendo y no voy a tener a alguien en frente y no voy a tener con qué dispararse. Es una miqueta mes de sorol. ¿Tonto, Wilkis? ¡Hija de puta! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha pegado! ¿Será perra? He pasado y me ha metido el cañón de la escopeta a la oreja. ¡Lol! Aquí nada más salen. Dos nada más salen. Solo queda un jugador. En corta hay uno. Queda un enemigo. ¡Descansa! No está... Larga, larga. ¡Hostia! Pero no te pares ahí a la vista. Es que pensaba que estaba en venta en agua en algún sitio de estos. Hasta que he escuchado que... Cuando he preparado de quitar la bomba ya... Mi vecino se está haciendo un poco... Como habíais dicho que habían dos. Ahí nada más salir pensaba que estaba otro también por ahí. ¿Por qué? Solo había uno. Por lo ahora, felicidad. Voy a hacer ruido por C. Vale, yo hago ruido por B. ¿Queréis entrar por A, no? Yo hago ruido por mi spawn. ¿O qué? ¿Por dónde entramos? No, entramos por B. A, B. ¿No? ¿Entonces para qué quieres hacer ruido por B? Pues que me voy por B. Dobles puertas. Vale, pero no hagas ruido. Vale, pues no hagas ruido. Vale, pues no hagas ruido. Una min que también es de soror. Le he pegado un tiro al norte. Joder, 104 a la raze, tío. Yo creo que hay aquí. Está en el omen. Esa escopeta no debería matarle tan lejos, mancha. El click derecho me ha... La raze está a un tiro, eh. Y va con la escopeta. Oh, qué rabia. Me ha caído en la oreja. Esa de verdad. Yo es que estaba muy tomado. Yo se me ha matado. Estoy comiendo como malo en la cabeza, eh. ¿Probamos C o qué? Voy a probar la escopeta esta. Vamos. El click izquierdo de esa escopeta es de esa. ¿Queréis probar C o qué? El click derecho es de lejos. Narizu hablando a la gente del equipo. Que lo que quieras. De bicho vale. Gracias. Bueno, pues sí, vamos a hacer un contra-sniper. Vamos a matar primero. ¿Cuántos has matado ya? Joder. Oh, no, que va. Cuidado. Pues me he muerto, narizu. Eso te va a hacer. Sesenta y siete. Solo queda un jugador. Pues muchas gracias. Vale, por spawn vienen dos. Me ha tirado la ulti, la raise. ¡Qué tal! ¡Fácil! Por detrás te pueden ir, por detrás. Ya, se me veían por ambos lados. Te tenías que haber quedado ahí escondido en el hueco. Estaba pensando en rotar para plantar. Pero claro, me venía justo... Ya, pero estaba rodeado. Vengas el hueco, intentas hacerte alguna y salir corriendo. No ha podido ser, chicos. Se pudieron, güey. Es que a mí me pegan. Hay que ganar esta ya, eh. Va, ¿qué queréis hacer? Pero en serio, ganándola. Por medio, venga, va. Por medio, pero a full en plan, reventando cabezas. Todos los tiros a partir de ahora son cabezas. ¿Sí? Sí, sí, pego la cabeza. Pero no veáis todo. A ver, voy a ir yo por aquí entonces. Me gusta mi idea. No, ploncha. Mátalo, mátalo. Cuidado que hay uno siempre piqueado, ¿vale? Ahí, en esa esquina. Tengo mis trucos. ¿Troba el ulti? Vale. Por la espalda, por dobles puertas. Es que, chicos, los que entráis por dobles puertas, no tienen que caerse en dobles puertas. No entráis todos por el mismo sitio. No, ya la han olvidado los tres atrás. Definitiva lista. Solo queda un jugador. Que no fíjate, que no fíjate. No, paro por mi muro. Esta la habéis jugado como si fuéseis un único jugador. Los tres dobles puertas habéis entrado juntitos a medio. Cuando he dicho que habrían o por dobles puertas, los tres os habéis puesto a mirar a dobles puertas. Chicos, cada uno en un sitio. ¿Habrá? Sí. Dale, escada. Cuidado, que no hay allá. Han puseado ambos. Corta. Sniper en larga. Estaba cegada, no me jodas. Solo queda un jugador. Solo detrás también, tío. Polvo eres. Intenta revivir, si puedes, a alguien que esté. Tampoco hay mucho tiempo ahí. Barrera en posición. Solo queda un jugador. Tendrías que haber mirado a la izquierda antes de revivir. A ver si había alguien. Poder revivir es muy peligroso. Madre mía. Ya tenéis que ver, el de la goina tiene 13.500. Sí, ahora mismo tienen todos para comprarse a BP. A BP. Así que... Tenemos que intentar ir a B, creo yo. Porque larga de A y larga de C no vamos a poder entrar. Por donde tiene una FK. Es verdad, tiene una FK. Les haces un poco de ruido y ya se ponen a la defensiva. ¡Ay! ¡Perdón! Me tiran mal la bola. Soba, tienes la bomba, eres que me dice. ¿Ves tú, Axel? Que tienes la bomba. ¡Eh! Me cago en la puta, tío. La ulti esa de mierda. ¡Oh! Por ventana. Y nos mata a Ploncha y a mí con la ulti, tío. ¡Qué asco! No bueno una que nos mató a 3 o a 4. ¡Qué pobre! Y ellos van hasta los dientes. Dime qué quieres que te... ¡Ah, no! No, 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 no. Encima tienen 3 ulti. ¿Vamos a...? Tienen AWP en larga. ¡Vamos a ver! Bueno, yo me meto. Ahora... ¡Aloya! Buena Ploncha. Venga, va. A ver, que me ha matado a uno, ¿eh? Vamos, se puede echar. Que se quedó mirando las puertas. A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Planto. ¡Ay, colocada! ¡Ay, colocada! Tenemos a Raid por este lado. Está por aquí el otro. ¡Queda un enemigo! Está aquí, está aquí, ¿eh? Vale, a tiempo ya. ¡Oh, 104! Bueno, 4, qué asco. Bueno, volver a entrar no a la tiempo. Bueno, chicos. Bueno. Un saludito, Marque. Aunque tropiece, me levanto enseguida. Estoy a 0 de dinero. Siguen teniendo pasta para obtener todos a WP. ¿Qué queréis hacer? Ah, no sé. Volver a intentar a que Ploncha mate el de medio e intentar entrar. Vale. Esta la hemos ganado porque Ploncha ha matado al de B súper rápido. Ploncha, confiamos en la forma. No ha asomado, el de medio no ha asomado, ¿eh? Estará adentro. No lo veo. Estoy mirando, Marque. Aquí. Muerto, muerto, muerto de medio. Cuarenta le he dado al negrito en C, eh. Cuidado con a WP. Spike, colocada. 29 WP. Sí, a WP. Ah, es que literalmente. Se quedó. Enemigo, avance. Me ha apoyado a B, por fin, ¿no? Tienes una WP, eh. Cuidado, cuidado. Estoy usando uno. Oh, dentro, dentro. Punto decisivo. Expuestos por mi sonar correrán. Hola, line scotters. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi prima ha acabado de optar dos gastos. Tengo dinero. De repente, con dos hijas bebés. O sea, pero... Llega, oscuro. Eh... ¿Qué me hago para gastar? Que... Puede ser la última ronda. ¿Qué hacemos? Nada. ¿En mi caso intentas cargarte el de larga o qué? Tengo dinero. ¿Venga? Tengo dinero. ¿Qué? ¿Qué? La rosa, por favor. ¡Mádenme igual a la vista! ¡Mádenme igual a la vista! He tirado otro humo aquí. ¡Ojo! ¡El drag no hizo! Podemos ir a A, hemos matado los dos de A Podemos ir a A Plantar aquí en B Plantar aquí en B ¿Qué tal las partidas? ¿Qué tal las partidas? No ¿Qué queréis intentar? Si Plantar se carga de medio Vamos a el tiran Han tirado humo en medio Tenemos una protegiendo ahí en medio ¿Muerto uno en A? En A uno muerto, podemos ir a A si queréis Vamos a, vamos a, vamos a ¿Fenix está en C? El bridge está en C ¡Se acabó la tontería! Tengo con la U-K Pongo aquí un muro Plantar aquí conmigo Plantar, plantar Están aquí todos Joder Cuidado en ventana, eh Cuidado en ventana, eh Un enemigo Yo estoy mirando al neaxe Fenix es avance, puede ir por su spawn, eh Lo escucho aquí a mi derecha, eh En una ventana Buenísima en mi casa Buenísima Soy yo Bien, la última la hemos ganado, Lina Scott Si esta está igualada Toma, un regalo ¿Alguien quiere algo? No, no, no Vale, Ploncha va a picar medio Si ves que se hable la kill de Plonchas Entra, vamos a medio Eh, no asomes mi casa, eh Quédate si quieres por aquí, pero cuidado Voy a mirar Desde aquí, cuarto Han tirado una Ah, una Si quieres quédate campeando aquí, ahí hay un punto No veo a nadie aquí ¡Hostia! Que si no veo a nadie Sí que veo, sí que veo Eh, Raze en punto Tiro ulti ahí, en B Muerto No tengo cargas, eh Ahora mismo no puedo curar a nadie El Brimstone está tocado El hombre está por aquí, pero no sé dónde 9 segundos El de la gorra está a... Planto, planto, planto Plantando en B Queda un enemigo Muerto aquí, el de ventana Pero falta el Omen, que no sé dónde está Omen aquí en ventana Ventana Aguantad, no piqueis No piqueis Tiene que entrar, o sea que... Si, si, si Hostia, que buena flecha, Dios mío Mira aquí por seguir, Raza Vale, vámonos Nada de tiempo ya ¡Adiós! ¡Qué pena! Me ha matado, chaval ¿Ha llegado? Madre mía Bueno, da igual, tengo pasta Punto decisivo Ah, esta es última ronda Esta nos da en la pasta Ya, yo tenía 10.000, tío, pesado Ya, yo también O sea, esto nos perjudica a nosotros El de haber cambiado A mí no me da para WP, por ejemplo No, a nadie le da Nos dan 5.000 a todos O sea, quien se compra WP no se compra escudo Así que yo creo que nadie se va a... Es comprar el escudo pequeño Es jugársela Porque tampoco te compras habilidades, eh O sea, pero si la cuerda te la parecía antes, tío No sé, tienen que pasar muchas cosas Creo que no se guarden tampoco, eh Porque esto es una ronda decisiva También te quitan la ulti y todo O sea, que... Sin tregua Bueno, al menos esto ha igualado Pase lo que pase Han tirado uno aquí Vale, hay gente en C Yo no veo a nadie Dobles puertas, pero cuidado No, pero este seguro que rota el C No sé, sí Aquí Vale, ha muerto en B1, eh Me estoy quedando yo en dobles puertas por si acaso, ¿vale? Escucho Aquí en dobles puertas Eh, por ventana, 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 tocadísimo Sí Queda un enemigo Muerta aquí Vale, está en punto, eh Buenísima, chicos Buenísima, chicos Los atacantes ganan Madre mía Hemos pegado una remontada bestial A tope O sea, más remontada que en la partida de antes incluso, eh Ay, por Dios Buenísima, chau Buenísima, chau